Pájaros de Galipán se fueron para el latillo Negros, blancos, rojos, verdes, colorados y amarillos Las vecinas de la Unión hablaban con Guacharaca Mientras le iban sirviendo su ensalada con ayaca Guacamayas coloridas siempre andaban conversando Y con la bulla que hacían al niño iban despertando Pájaros de Galipán se fueron para el latillo Negros, blancos, rojos, verdes, colorados y amarillos Ruy señor que era muy culto hablaba con Cristo fue Y bebían la guarapita que preparó San José La pereza de mi casa desde su árbol observaba Que de pajaritos lindos el pesebre se rodeaba Pájaros de Galipán se fueron para el latillo Negros, blancos, rojos, verdes, colorados y amarillos Un montón de periquitos que llegaron en bandadas Criticaban al turpial que con tortola bailaba Y el búho que es profesor les pidió tranquilidad Y así todos celebraban en la hermosa Navidad Pájaros de Galipán se fueron para el latillo Negros, blancos, rojos, verdes, colorados y amarillos Tu cosito siempre inquieto iba tumbando un florero Pero lo atajó en el aire su amigo garrapatero El arrendajo dichoso y saburito peregrino Al latillo se mudaron persiguiendo mi camino Pájaros de Galipán se fueron para el latillo Negros, blancos, rojos, verdes, colorados y amarillos